Se que el tiempo cura todo Y que nada es para siempre Fue tan fácil recaer No me pude detener De tus brazos fue imposible desatarme Por amarte toque fondo Me dolió tanto perderte Y una noche te olvidé Sin un plan, sin un porqué De mi vida no te pienso dar detalles Lo siento, pero hoy A todo lo que digas mi respuesta es no Y aquí estoy de pie Yo no nací para perder Si acaso piensas en volver Que en paz descanse nuestro ayer Y aquí estoy de pie Abre los ojos de una vez Contigo hubo un antes Pero no un después Me equivoqué Y no me vuelve a suceder No me digas que lo sientes Mejor quédate callado Esta historia la borré No recuerdo cómo fue Mis errores yo los dejo en el pasado Lo siento, pero hoy A todo lo que digas mi respuesta es no Y aquí estoy de pie Yo no nací para perder Si acaso piensas en volver Que en paz descanse nuestro ayer Ya que estoy de pie Y aquí estoy de pie Abre los ojos de una vez Contigo hubo un antes Pero no un después Me equivoqué Y no me vuelve a suceder El tiempo no miente No seas inocente El sol sale siempre Estés o no estés Y aquí estoy de pie Yo no nací para perder Si acaso piensas en volver Que en paz descanse nuestro ayer Y aquí estoy de pie Abre los ojos de una vez Abre los ojos de una vez Contigo hubo un antes Pero no un después Me equivoqué Y no me vuelve a suceder 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 Y no me vuelve a suceder